Les doy la bienvenida a este taller de mejora continua sobre gobernanza. Estamos muy contentos y entusiasmados por poderles compartir este contenido, sobre todo porque sabemos que la gobernanza es una de las partes importantes para la empresa B, porque es aquí donde se comienza a gestar la toma de decisiones que permean las demás áreas de impacto y las demás áreas de gestión de la propia empresa. Así que muchísimas gracias por darse la oportunidad de asistir y esperamos que este contenido sea de muchísimo valor para ustedes. Quiero darles la bienvenida y un poco mostrarles estos acuerdos que tenemos de la sesión. Es a invitarlos a renombrar su usuario con su nombre, apellido y el nombre de la empresa que representan. También invitarlos a que estemos presentes en el aquí y en el ahora, en la medida de lo posible. Hablemos con intención, es decir, vamos a tener un espacio de grupos donde les pedimos que podamos ser lo más enfocados, pero también que aportemos el mayor volar posible que seguro tenemos cada uno de nosotros. Y por último, estar con una escucha atenta. Bien, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a revisar primero una introducción al área de gobernanza, ¿no? Y aquí vamos a estar hablando sobre qué es el área de gobernanza, no solamente en la herramienta de evaluación de impacto, sino cómo la podemos llevar a la empresa, ¿no? También como qué nos mide esta área, que aunque muchos de ustedes, bueno, es que muchos de ustedes ya se midieron con la herramienta, porque por algo son una empresa B certificada, pero cómo es que podemos seguir gestionándonos, ¿no? Y entender desde este sentido qué es lo que mide esta área. Posteriormente tenemos un panel de empresas B que nos van a practicar sobre buenas prácticas en el área de gobernanza y cómo es que ellos lo han gestionado, qué recursos, en qué se han basado, cómo lo llevan en su día a día. Posteriormente, en nuestro bloque número 3, tenemos un espacio de networking y breakout rooms. Y por último, tendremos las reflexiones finales y agradecimientos. Sin más, quiero invitarles primero a hacer este check-in. Aquí en esta página de Menti les puedo pedir que puedan escanear el código QR y que nos compartan cuál es el superpoder que tiene su empresa, ¿no? Y mientras van a escanear, les doy ahí unos segunditos para que lo puedan escanear. Y de igual manera, quiero pedirle de favor a Chadel y a Carol si me pueden ayudar a compartir la liga de este Menti por el chat para aquellas personas que no puedan escanearlo. Y bien, tenemos aquí algunos comentarios. Los superpoderes de algunas empresas que ya no están compartiendo. Algunos es su servicio. Por otro lado, las personas, muy valioso para todas las empresas. Las alianzas. La valentía, sin duda, ¿no? El ser empresa B conlleva un poder especial y una valentía que sobresale de algunas empresas convencionales. Los vínculos, la energía, el equipo. Muy vinculado con la parte de las personas. Creatividad e innovación. Algo muy característico de ustedes como empresas B. Trabajo en equipo. Energía. El propósito. Y esa parte del propósito, hoy la vamos a revisar porque justamente el área de gobernanza va muy encaminada a la parte del propósito. Bien, les invito a que nos sigan compartiendo los superpoderes de sus empresas en esa liga que seguro compartieron mis colegas. Y sin más, voy a regresar a la presentación para que podamos continuar con el taller. Bien, aquí tenemos unas preguntas detonadoras. El día de hoy vamos a hablar de gobernanza. Esta área que, como bien les compartía, podría ser como el nido de la toma de decisiones y no solamente la toma de decisiones, sino del propio comportamiento de nuestra empresa. Y es por esto que vemos relevante preguntarnos ¿cuál es nuestro propósito como empresa? Porque justamente desde este tipo de pregunta podemos entender hacia dónde queremos que siga apuntando el camino de nuestra propia empresa. Pero no solamente, y justamente invitarles también en ese sentido, si nos pueden compartir en el chat, ir compartiendo como las respuestas hacia esto para que podamos seguir teniendo un aprendizaje colectivo. Sería ¿cuál es nuestro propósito? Pero también ¿cómo nos organizamos para caminar hacia nuestro propósito? Porque en este sentido, no solamente es tener el objetivo claro, sino el camino y el trayecto es lo que nos hace ser diferentes. El cómo también es importante. Nos pone una ruta para que podamos, si bien cumplir con este propósito, pero en el cómo viene la responsabilidad que tenemos ante la sociedad del medio ambiente, hasta el triple impacto que queremos que nuestra empresa esté caminando. Y por último, aunado también al cómo lo caminamos, está el cómo rendimos cuentas a nuestros públicos de interés. Y todo esto, estas tres preguntas, nos llevan el ¿para qué existimos como empresa? Y que está muy alineada al propósito. Cuando cambiamos la pregunta del ¿por qué existimos? al ¿para qué existimos? es cuando le ponemos a la empresa una consigna más desde el propósito que desde una parte más convencional. Así que les invito a que podamos seguir. Estas preguntas se las voy a compartir con la presentación para que justamente pueda servirles como de base para planeaciones o para toma de decisiones que gusten. Le quiero pasar la palabra a mi compañera Chadel porque no solamente es hablarnos como de la parte del negocio, sino también es ver cómo esta área de gobernanza puede ayudarnos si es que tenemos una meta de alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En esta área de gobernanza es que podemos hacer materiales algunos de los objetivos de esta agenda y Chadel nos va a contar un poco al respecto. Chadel, adelante. Gracias, Asa. Buenos días a todos y deseando que estén súper bien. Gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros. Mi nombre, como comentaba Asa, es Chadel Sayas. Yo formo parte del equipo de Sistema B América Central. y Caribe y estamos todos aquí en representación del equipo de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo relacionamos el área de gobernanza con los objetivos de desarrollo sostenible? Ojalá ya hayan tenido la oportunidad de ver que dentro de la herramienta las preguntas en la parte debajo de los comentarios también indican con cuáles objetivos se relacionan cada una de estas y en la plataforma está disponible además el SDG Action Manager. pero aquí queremos proyectarles algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que se encaminan y están relacionados con las preguntas del área de gobernanza. Y de forma directa e indirecta tenemos el objetivo 5 sobre igualdad de género y aquí muy puntual enfocándonos en el objetivo 5.5 donde nos habla sobre cómo las empresas pueden asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en igualdad de oportunidades de liderazgo y pueden encontrar estas preguntas específicas dentro de la evaluación desde si la empresa se encuentra liderada por una mujer y contabilizando cuál es la participación de las mujeres dentro de la organización. Por otro lado tenemos el objetivo 8 relacionado al trabajo decente y crecimiento económico y aquí podemos ver de manera puntual los objetivos 8.3 y 8.4 sobre la promoción de políticas orientadas al desarrollo de actividades productivas y sobre la creación de puestos de trabajo así como mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y cómo vemos esto sobre todo en la parte de misión y compromiso donde la empresa de manera intencional especifica cómo además de ejercer su actividad económica produce recursos provee servicios siempre desvinculando el crecimiento de la organización con la degradación del medio ambiente tenemos también el objetivo 16 relacionado a paz justicia e instituciones sólidas y aquí lo relacionamos con los subtemas dentro del área de transparencia de instituciones eficaces y de rendición de cuentas esto lo podemos ver a través de los reportes de impacto que pueden estar disponibles desde la página web hasta compartirlos con los colaboradores de la organización y además en la toma de decisiones inclusivas participativas y representativas con relación a las necesidades de sus partes interesadas y aquí lo relacionamos como la empresa involucra a todas las partes interesadas de la organización en la toma de decisiones y en la ejecución de procesos internos finalmente les compartimos el objetivo 17 sobre alianzas para lograr los objetivos y aquí lo relacionamos con el fomento y la promoción de constitución de alianzas con las comunidades en donde operan las organizaciones además de la sociedad civil aprovechando las experiencias que tienen estos y sus necesidades para crear productos y servicios y estructurar a la empresa conforme a la necesidad de las comunidades que se encuentran operando a su alrededor muchas gracias 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 Chadel les pasamos esto sobre todo porque es importante sabemos que muchas empresas actualmente queremos perseguir lo que son los objetivos de la agenda 2030 y traerlo acá como ver también comenzando a ver la herramienta de evaluación de impacto como una herramienta de gestión ver que también puede apuntar a ese objetivo que pueda tener la empresa en este momento voy a pasar a explicarles qué es lo que mide la evaluación de impacto B sobre todo para la parte de gobernanza y que aquí veía mucho en los registros que nos compartían el quiero entender esta área quiero terminar de entender qué es lo que va a venir aquí y cómo lo puedo llevar a la empresa entonces es el primer de impacto que tiene la evaluación y cuatro pilares clave el primero de ellos es la misión y compromiso y aquí la pregunta línea que nos tenemos que hacer es el cómo vive el sentido de propósito la empresa y para esto es que nos preguntamos cuál es la misión que tiene la empresa cómo incorporar elementos sociales y ambientales dentro de su toma de decisiones así también cómo cómo lo incrusta también dentro de la propia gestión de la empresa posteriormente vamos a tener el apartado de ética y transparencia que nos comentaba y en este sentido es prácticamente cómo rendimos cuentas cuáles son sus códigos y políticas para proteger los valores que están dentro de la empresa así también como qué controles internos son los que tiene la empresa no solamente en materia financiera que viene mucho alineado en esta parte de gobernanza sino en general en toda la toma de decisiones cuáles son esos controles que tienen las empresas por otro lado tenemos el qué tipo de información es la que hacen pública es decir la interacción que tiene la empresa y que revela hacia el público sus públicos de interés principalmente y en este caso es en la parte de cómo hacemos auditoría sería más que nada como cómo avalamos lo que estamos haciendo cómo nos auto evaluamos como empresa y cómo estamos testeando que nuestro propósito y nuestra capacidad de gestión esté yendo a donde nosotros queremos posiblemente tenemos un área de métricas dentro de esta propia área y aquí prácticamente ya es el cómo rendimos nuestro desempeño financiero básicamente cuáles son los ingresos que tiene la empresa y cada cuánto lo medimos en este sentido y esta es como una indicación principalmente para aquellas empresas que están en proceso de recertificación es muy importante tener este apartado porque justo de este apartado sobre todo en la parte de los ingresos se determina mucho el comportamiento de los siguientes apartados de la evaluación cuando hacemos referencia a algún modelo de negocio de impacto que seguro este término lo tienen como muy relacionado algunos de ustedes en la parte de producto o servicio este modelo se va a puntuar en función de los ingresos que nosotros estemos reportando es por eso que es importante como reflejar los ingresos que tiene la empresa dentro de la evaluación y que no olvidemos que al final es una evaluación que también fomenta el triple impacto que justamente este apartado este factor del ingreso pues nos ayuda a entender la sostenibilidad que tiene el propio impacto de la empresa y por último vamos a ver en esta área algo que conocemos como protección de la misión si bien lo podemos considerar como un modelo de negocio de impacto es decir una forma en la que la empresa capitaliza su acción la protección de la misión nos hace referencia a cómo aseguramos el logro y la alineación con el triple el logro de la misión y la alineación con el triple impacto que tiene la empresa y aquí prácticamente y creo que con estos términos están muy familiarizados es la modificación de ciertos apartados legales dentro del área del acta constitutiva de la empresa y que es muy importante y que seguramente todas si no es que la mayoría tiene ya este cambio reflejado algunos drive debemos considerar en esta parte es dar la misión de la empresa a largo plazo para saber cómo combatir el contraplacismo mediante la creación de una estructura más susceptible de generar valor para todas las partes interesadas en esta parte es como les decía si bien el propósito pero cómo lo llevamos y cómo lo metemos a la toma de decisiones para que esto tenga un espectro más amplio y que todas nuestras acciones y lo que hagamos o modificaciones dentro del negocio puedan estar alineadas a este propósito también está la parte de la generación de confianza fidelidad y compromiso en los colaboradores y no solo en los colaboradores también lo podemos extender hacia inclusive nuestros posibles inversionistas o nuestros clientes justo en este sentido la atracción de capital pues puede utilizarse para atraer inversores de impacto centrados en la misión de las empresas y cada vez somos más testigos de cómo la empresa ve por este tipo de factores que mide y que comprueba que tiene son más susceptibles a poder obtener financiamiento la generación de confianza en la marca con base en consumidores conscientes posicionando a la empresa como líder en nuevas economías y por último tenemos la flexibilidad y la responsabilidad integrada es decir cómo permitir a los directores y miembros gerentes considerar las partes interesadas y los factores sociales ambientales para poder generar KPIs o medidores indicadores que nos ayuden a entender cómo está avanzando la empresa en este sentido y bueno en ese sentido crear condiciones para la certificación B prácticamente esto nos hace referencia a la parte de los requerimientos legales y como les comentaba principalmente esto está enfocado a aquellas que vayan a recertificar y que no tengan en este momento el cambio de estatutos todavía en ese sentido Chabel te regreso la palabra para que nos puedas comentar esta parte más práctica gracias entonces ya nos vamos adentrando a una parte un poco más práctica sobre cómo llevar todo lo que hemos conversado al momento a la evaluación de impacto y luego las empresas nos van a comentar cuáles han sido sus desafíos y también cómo han ido implementando estas buenas prácticas dentro de la organización entonces como tomando en consideración también que viene de cara al proceso de recertificación de sus de las empresas B de sus empresas queremos traerles aquí algunas métricas de gobernanza que se encuentran dentro del área para que la tomen en consideración al momento de la actualización esta área de métricas de gobernanza pueden encontrarla en la parte final del área de gobernanza y aquí puntos importantes a destacar son los relacionados a la actualización del último año fiscal y siempre tomando en consideración que la evaluación está diseñada para que sea una herramienta de gestión interna de la organización para que esta pueda usarla incluso al final de cada año fiscal entonces para que la evaluación que ya ha sido completada quede guardada dentro de la plataforma debemos actualizar el año fiscal en el área de gobernanza en las métricas en el apartado del último año fiscal si puedes por favor haz la siguiente para mostrarles cómo lo usa de esta manera y al actualizar la plataforma se quedarían guardadas las respuestas de que fueron otorgadas en su momento y se generaría una nueva evaluación de impacto B otro aspecto importante a considerar es la protección de la misión y aquí comentarles que las empresas B tienen dos herramientas disponibles para la protección de la misión que son que se encuentran disponibles en bcorporation.net aquí la plataforma que está se encuentran todos los lenguajes a nivel internacional y Asa si me permites compartir para mostrarles las herramientas que tenemos disponibles se encuentran en bcorporation.net en legal requirements al entrar a esta herramienta aquí pueden colocar el país donde se encuentra sobre todo tomando en consideración empresas que están constituidas por ejemplo en Estados Unidos aunque operen en países latinoamericanos y colocando el país el estado y el tipo de constitución pueden acceder a cuáles son las cláusulas que deben colocar dentro de los estatutos igual se encuentra disponible en la página de sistema B en la parte de cómo ser empresa B los lenguajes dependiendo del país por ejemplo si le damos al requerimiento legal de Argentina podrán encontrar allí en la herramienta el lenguaje que deben incluir para poder optar por la opción número 4 y el modelo de negocios protección de la misión aquí le mostramos en el caso de Costa Rica donde se presentan los apartados dependiendo del tipo societario de la organización y entonces en ese sentido pueden seleccionar dentro de la herramienta la opción número 4 y obtener la totalidad de los puntajes disponibles esto tomando en consideración que es uno de los requisitos principales de la certificación como empresa B deben tener conocimiento de si han completado este apartado y comunicarse con sus sistemas B nacionales para compartirles el documento con la actualización correspondiente y aquí le vamos a dar paso a ASA para que nos apoye con conocer cuáles son las empresas que van a compartir sus experiencias nosotros queremos hacerle una invitación a que si tienen la posibilidad de prender sus cámaras para mostrar su bella sonrisa y que tengamos una fotografía de este espacio ahí veo Agustina con su sonrisa hola gracias gracias entonces vamos a tirar esa fotito para dar constancia de que estamos aquí muy felices compartiendo aquí vamos una dos son dos pantallas entonces voy a proceder con la siguiente los que tengan la oportunidad de prender la cámara aquí voy gracias gracias muy bella sonrisa entonces vamos a seguir con el programa le voy a dar la palabra a ASA para que nos presente a las empresas B destacadas en el área de gobernanza sobre todo a través del reconocimiento del Best for the World muchísimas gracias Chadel vamos a comenzar con un apartado muy especial dentro de este taller si bien ya conocemos un poco sobre de que va el área de gobernanza y esto era como simplemente para dar introducción a este panel sobre la gobernanza como pilar de la empresa tenemos como invitadas a cinco empresas que han sido destacadas y reconocidas en el Best for the World 2022 y la idea es que estas empresas también de la frontera de México representado por Paula Takashima materia de Colombia representada por Lara Giraldo por Argentina tenemos Aquales Group quien representa Judit Irusta de Chile tenemos a Caja Vecina y nos acompaña Valesca Plaza y de Brasil nos acompaña Leopoldo Gerizati quien representa a AllServe Comunicación la idea de este panel es que no nosotros como Sistema B sino que colegas de ustedes Empresas B nos compartan cómo es que llevan la gobernanza y nos van a compartir temas muy particulares que les voy a presentar a continuación vamos a estar hablando sobre cómo llevar una buena gobernanza interna qué es lo que hace materia y cómo lo hace así también cuáles han sido los beneficios de ese tipo de prácticas que han llevado y que nos den a conocer un poco cuáles son los retos que les ha tomado pero que lo han hecho y que han traspasado esos retos por parte de Cuales Group nos van a compartir sobre el involucramiento de las partes a qué se refiere esto en la herramienta y cómo lo hace Cuales desde su acción por parte de Caja Vecina nos van a compartir sobre cómo integrar el desempeño social ambiental en la toma de decisiones y así AllServe nos va a compartir sobre cómo gestionar los problemas sociales ambientales significativos y por último cerramos con Gramin de la Frontera que nos va a compartir cómo divulgar todo el impacto de la empresa cuáles son estos medios para poderlo hacer así que sin más le paso la palabra en este momento a nuestra querida Laura de materia para que nos pueda compartir qué es lo que hacen ellos con respecto a la buena gobernanza Laura todo tuyo A Shadel muchas gracias muchas gracias por la invitación por este espacio a Shadel también por toda la introducción y todo lo que nos contaste ahorita felices de estar aquí y poder compartirles un poco lo que hacemos desde materia les voy a compartir pantalla un segundo para que me cuenten por favor si ahí pueden ver listo sí están bien listo perfecto entonces bueno les contamos un poquito quién es materia qué hacemos desde materia nosotros conectamos talento de impacto con organizaciones que están cambiando el mundo y lo hacemos de una manera muy humana muy profesional muy consultiva apoyados en tecnología y a un precio justo porque trabajamos sobre todo con empresas del sector social y con empresas B qué hacemos principalmente tenemos servicios de atracción y gestión del talento que aquí te los cuento un poquito en más detalle manejamos procesos de búsqueda y selección publicación de vacaciones de perfiles manejamos también temas de consultoría organizacional en temas de desarrollo de competencias de onboarding de clima organizacional y tenemos mentorías profesionales y procesos de outplacement también para cuando debemos dejar ir personas de nuestra organización por razones coyunturales o ajenas a ellos y tenemos ahorita algo que estamos lanzando y los invitamos a participar hace un par de semanas estuvimos con Sistema B Latinoamérica invitando a varios de ustedes a participar en la presentación de nuestro estudio salarial para el sector social y de impacto entonces también trabajamos mucho con temas de benchmark salariales entendiendo el ecosistema social en Latinoamérica entonces este es el equipo como hoy estamos hablando de gobernanza quería contarles un poco más del equipo estamos ubicados en Argentina México Perú y Colombia a nivel Latinoamérica aquí aquí está el equipo somos un equipo aproximadamente de unas 25 personas donde tenemos a Rafael a Chondo como el director ejecutivo y tenemos cuatro gerencias país y ya el resto de equipos más consultores que trabajan en diferentes proyectos entonces cuando nos contaba cuando a él nos estaba contando un poco y preguntándoles bueno de qué manera materia implementa ciertas políticas y prácticas que los han llevado a tener buena gobernanza a nivel de empresa pues de empresa B con Rafa lo conversábamos y decíamos realmente las cuatro cosas que nosotros hacemos como organización son estas que les queremos contar un poquito más hoy entonces la primera es un tema de corresponsabilidad la segunda es un tema de autonomía más en toma de decisiones hábitos humanos y transparencia ya voy a entrar un poquito en detalle en cada una de ellas cuando hablamos de corresponsabilidad para nosotros es súper importante teniendo un equipo remoto que casi un 50% del equipo también está freelance y trabaja por diferentes proyectos y no está por ejemplo vinculado 100% a la empresa de qué manera nos acompañamos y somos responsables siempre los unos de los otros entonces de qué manera como líderes no solamente las gerencias sino todas las otras consultoras que estén liderando un proyecto nos preocupamos de que las otras personas estén bien nos preocupamos de que de que mutuamente lleguemos a cumplir los objetivos entonces tenemos como un nivel de corresponsabilidad súper alto incluso en temas también de empatía o entender por ejemplo cuando alguien está pasando por una situación puntual personal también cuando alguien necesita apoyo en ciertos proyectos en los que estamos trabajando entonces trabajamos este concepto muy muy fuertemente dentro de la organización de que todos somos como responsables por todos así nos gusta como aterrizarlo un poco la segunda o el segundo aspecto en temas de políticas y prácticas es la autonomía en toma de decisiones nosotros trabajamos con un modelo como de organización de modelo de estructura organizacional súper flexible entonces dependiendo de los proyectos del tipo de organizaciones con las que estemos trabajando de donde las competencias más fuertes sean del equipo de trabajo asignamos equipos para diferentes tipos de proyectos entonces entregamos muchísima autonomía a cada líder consultora que esté llevando por ejemplo un proceso de consultoría de reclutamiento para que ellas sean las que manejen la decisión y todo el acompañamiento con el cliente obviamente muy respaldado del equipo gerencial siempre con la puerta abierta y las comunicaciones listas para apoyar al equipo pero es un nivel de autonomía súper alto que también nos genera que cada una tenga como su nivel de responsabilidad sobre las responsabilidades que se le entregar y tenemos unos temas de hábitos humanos que nos gusta pues llamarlo así sobre todo cuando el equipo de nosotros trabaja casi que 100% remoto donde tenemos espacios colectivos y espacios individuales que respetamos muchísimo para eso nosotros es súper importante tener este tipo de espacios sobre todo para fomentar temas de cohesión en el equipo entonces por ejemplo tenemos una vez a la semana un momento donde estamos todos compartimos cómo vamos en nuestros proyectos pero aparte de eso compartimos nos gusta invitar mucho al tema del debate de nuevos temas de críticas constructivas o también entrar en nuevas maneras y nuevas perspectivas de ver las cosas entonces valoramos muchísimo siempre en esos espacios de comunicación tener nuevas ideas y que las personas no siempre estemos todos de acuerdo en el mismo tema pero tenemos ya otros espacios más cercanos y para un grupo más reducido para toma de decisiones entonces ahí es donde donde vamos como acompañando la gestión y la ejecución de los proyectos y en temas de transparencia para nosotros dentro de materia toda la información de todo el equipo está disponible para todo el mundo entonces en el drive que tenemos tenemos información de los salarios tenemos información de los beneficios de cuánto se le pagan a las constructoras que en eso también trabajamos en que sean cuando hablabas ya de la ahorita de los objetivos de desarrollo sostenible nos conectábamos mucho con esta parte nosotros trabajamos mucho para que el equipo pueda tener como salarios justos que puedan trabajar por objetivos y que todo el mundo esté consciente de que todos nuestros archivos en cuanto a pagos de nómina en cuanto a salarios están ahí disponibles para todo el mundo para verlos entonces en esa parte como que tenemos un nivel de transparencia con todos los proyectos y todo lo que hacemos súper claro y todo está disponible para cualquier persona del equipo que quiera entrar a trabajar en algún proyecto a mirar de qué manera se hizo antes o así entonces esos son como los cuatro grandes grupos de políticas y prácticas y cómo lo hemos logrado pues a través ya como de recursos o metodologías más concretas o más aterrizadas entonces como les estaba contando ahorita tenemos espacios de participación donde están dependiendo de los temas grupos y personas clave que necesitamos para ese tipo de escuchar nuevas opiniones o para tomar decisiones entonces por ejemplo tenemos espacios donde solamente está el grupo gerencial y después de haber escuchado a todo el equipo se toman decisiones a partir de eso tenemos espacios uno a uno también me disculpan se me fue la O vez de la P tenemos espacios uno a unos también donde discutimos ya temas más puntuales de estrategia de cómo avanzando la gestión comercial de cada una de las operaciones y espacios también sobre todo esos espacios más reducidos se generan o se prestan mucho también para tener momentos como más de vulnerabilidad por decirlo así entonces ahí también nos permitimos compartir cosas que nos están pasando nos permitimos entender si alguien necesita apoyo de otra persona del equipo para poder como generar esas conexiones si alguien sabe algo que yo no sé y ha tenido experiencia con algún tema que yo no sé entonces cómo lo manejamos tenemos un grupo de WhatsApp por ejemplo donde ahí estamos compartiendo casos todo el tiempo o estamos entrando en un proyecto por ejemplo en un mercado nuevo ahorita en Brasil que estamos abriendo un mercado de nuevo nuevas vacantes allá y es un mercado que apenas estamos entrando entonces somos en el equipo quién quiere participar a quién le gustaría entrar en este proyecto entonces tratamos como de tener en cuenta al equipo en varias de esas iniciativas nuevas y de qué manera nos medimos o nos monitoreamos a través de nuestras reuniones mensuales que tenemos de KPIs y nuestra reunión financiera para ver cómo vamos midiendo el tema financiero y de ventas pero también tenemos otra reunión ya más conectada con OKR donde ahí medimos temas de producto talento pues el equipo y la parte financiera también entonces ahí entendiendo de los objetivos que nos pusimos como equipo gerencial a principio del año cómo vamos avanzando mes a mes con ese cumplimiento de objetivos entonces eso nos permite entender si los esfuerzos que vamos teniendo están enfocados o no en cierta dirección y qué retos hemos tenido para implementar estas cosas hasta ahora en materia hasta ahora tiene seis años operando y nosotros en la mayoría de ese tiempo hemos trabajado de manera remota y con un equipo freelance entonces es diferente tratar de implementar el modelo de gobernanza cuando yo tengo personas que son parte de mi nómina de mi equipo permanente a de pronto cuando tengo un equipo freelance que puede tener otros proyectos otro montón de cosas entonces hay veces eso nos genera desafíos pero que a la vez ha sido muy lindo porque hemos logrado generar un equipo que incluso varias de las conductoras nos decían yo sigo en materia y me encanta materia porque se siente como una familia un poco entonces como generar ese sentimiento que estemos todos como cada uno en su país y hay algunos que ni siquiera nos hemos conocido todavía de manera física entonces es muy lindo como poder generar esos espacios y tenemos otro tema también ya de la ahorita que hablabas del primer punto de equidad de género nuestra junta el equipo si vieron la foto del equipo estamos casi que súper poca equidad de género en temas masculinos tenemos dos personas dos hombres en el equipo actualmente pero la junta directiva sí está compuesta 100% de hombres y eso es algo de lo que estamos conscientes porque cuando Rafa nuestro director ejecutivo llegó a Colombia buscando inversionistas y buscando personas para entrar a materia la mayoría de personas que creyeron en él y en su idea fueron hombres pero ahorita estamos como en esa transición de entrar y buscar más mujeres que entren a ser parte de la junta directiva que quieran invertir en materia entonces estamos como en ese proceso pero estamos conscientes que es algo que todavía tenemos que mejorar sobre todo a ese nivel más directivo porque en términos de equipo necesitamos más hombres y bueno y cuáles son los beneficios que nos ha traído implementar este tipo de herramientas y estrategias hasta ahora es que para nosotros todo el equipo es parte del gobierno corporativo entonces para nosotros las tomas de decisiones aunque las reducimos a un grupo pequeño todo el mundo siempre hay canales de comunicación abiertos siempre estamos dispuestos a escuchar siempre generamos espacios en que las personas sepan que sus opiniones son escuchadas y son válidas y de pronto al final se toma una decisión diferente pero que todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones y eso genera un sentido de pertenencia muy importante y muy clave para materia entonces eso también es importante y como les decía ahorita también es es muy lindo porque es como que todos realmente estamos acompañándonos y dependiendo si yo por ejemplo estoy liderando un proyecto esta semana con tres personas del equipo el otro me estaré liderando con otras cuatro diferentes y después me va a liderar a mi otra consultora entonces generamos como unas conexiones multidisciplinarias y multiculturales muy interesantes que nos van generando como esa cohesión a nivel de equipo entonces eso quería contarles un poco de 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 lo que hacemos en materia de cómo hemos implementado esta parte de gobierno corporativo no sé a saber si se me quedó algo por fuera de lo que habíamos discutido pero yo creo que con eso muchísimas gracias Laura no la verdad es que va muy muy alineado te agradecemos muchísimo el poder como presentar esta parte que da el pie al siguiente bloque y que aquí en esto lo va a liderar Judit quien nos va a hablar cómo integrar a estas buenas prácticas de buena gobernanza a las partes interesadas de la empresa así que querida te dejo para compartirnos ahí voy a estar compartiendo pantalla ahí están viendo ¿no? perfectísimo bien perfecto bueno primero me gustaría comenzar presentándome ampliando un poquito la información que compartimos yo soy Judit Irusta soy socia y CPO en Cuáles Group y Cuáles es una empresa de tecnología estamos enfocados en soluciones de datos es una empresa global nos dedicamos a soluciones de datos con tecnología de Business Intelligence Big Data y Machine Learning también tenemos un producto propio que es un asistente virtual de Business Intelligence una vez que las empresas tienen su gobernanza de datos planteada este asistente de datos lo que permite es la accesibilidad a la información está desarrollado con inteligencia artificial y se llama Quali y es nuestro producto estrella estamos presentes algo que no mencioné en la TAM y España y charlando ya involucrándonos de fondo en nuestro impacto cuál es una empresa que tiene nueve años en el mercado y desde momento fundacional decidimos que queríamos hacer las cosas distintas decidimos que a pesar de ser una empresa de tecnología queríamos encontrar la manera de impactar positivamente en las personas y para poder lograrlo empezamos a analizar cuáles eran las problemáticas que nos atravesaban como organización y también atravesaban el mercado y en eso nos dimos cuenta de una gran problemática hoy solamente centrándonos en Argentina estos números son de Argentina hay 15.000 búsquedas de IT por año sin cubrir y en contrapartida hoy también en Argentina tenemos un 7% de desempleo entonces cómo podíamos hacer como organización que quería que quiere seguir creciendo poder cumplir con nuestros planes de crecimiento y a la vez ayudar a generar un ecosistema mucho más justo y también transformar vidas bueno en ese escenario decidimos involucrarnos y generar oportunidades ¿cómo? bueno decidimos destinar el 1% de nuestra facturación a brindar capacitaciones de tecnología de ciencia de datos de gran calidad totalmente gratuitas con el objetivo de acercar la tecnología a personas que no pueden acceder a ella y de esa manera por supuesto transformar su vida y adicionalmente poder algunas de ellas sumarse a nuestro equipo de trabajo y otras sumarse a otras empresas de tecnología transformando de esta manera no solamente la vida de esas personas y su familia sino como mencionábamos antes generando un ecosistema muchísimo más justo tanto para nosotros como para otras empresas teniendo un impacto totalmente directo en nuestro modelo de negocio porque de esta manera podríamos encontrar a ese talento que nos costaba encontrar y que nos impedía lograr los objetivos de crecimiento que estábamos buscando pero no solamente eso porque realmente es algo muy lindo pensar en que transformamos esas vidas sino que hay otra problemática que pasa en mercado y es la falta de mujeres dentro del ecosistema de tecnología de esta manera no solamente íbamos a poder cubrir las búsquedas que teníamos sino íbamos a poder cumplir el objetivo de lograr tener un equipo muchísimo más diverso y así fue hoy en día tenemos el 50% de talento femenino dentro de nuestra organización y fue directamente relacionado a esta iniciativa adicionalmente yendo directo a números esta iniciativa la comenzamos en el año 2019 ya llevamos más de 3.000 personas capacitadas el 61% de esas personas lograron insertarse al universo IT y el 48% de todas estas personas formadas son mujeres en ese escenario como mencionaba antes esto nos permitió lograr el objetivo de la equidad de género dentro de la organización mejorando no solamente nuestra empresa sino también mejorando al equipo de trabajo porque nosotros algo que pensamos muchísimo es si nuestro producto luego lo utilizan por supuesto personas tanto mujeres como hombres como otras diversidades ¿por qué dentro de la organización no vamos a tener esa representatividad? Bueno esta iniciativa nos permitió lograr esto y ahora ya yendo puntualmente a gobernanza porque ahí hablé un poquito de nuestro impacto y cómo está involucrado dentro de nuestro modelo de negocio me gustaría contar algunas prácticas que hoy en día estamos llevando adelante puntualmente cómo involucramos a las personas de nuestro equipo de trabajo en tener una gobernanza corporativa principalmente nuestro gran mindset es que las personas siempre están en el centro también desde el momento fundacional pensamos cómo podíamos lograr una organización donde las personas se sientan parte donde las personas sientan que están como en su casa que tengan ganas de todos los días trabajar y encontrar esa mejor versión profesional y para ello nos dimos cuenta que teníamos que ponernos en la piel de esas personas y escucharlas hoy en día tenemos diversos medios de comunicación para que todo nuestro equipo de trabajo nos acerque sus propuestas para mejorar el día a día laboral y una de ellas que surgió del equipo de trabajo y hoy en día estamos implementando de la cual estamos muy orgullosos es la semana de cuatro días hoy en día como organización de tecnología y somos una de las pocas en Latinoamérica logramos estar efectuando la transición hacia la semana laboral de 32 horas y esto fue gracias a escuchar a nuestro equipo de trabajo y por supuesto gracias a involucrarnos como empresa en generar un verdadero bienestar a nuestras personas los resultados de esto son realmente muy satisfactorios hay una fidelización completa y hay un involucramiento de parte de todas las personas para lograr que esto perdure en el tiempo entendiendo que para que esto por supuesto continúe hay que trabajar muchísimo en la productividad hay que trabajar muchísimo en la responsabilidad de cada persona por el otro lado como mencioné antes hoy en día tenemos el 50% de talento femenino pero esto no solamente en niveles iniciales me enorgullece decir que hoy en la mesa directiva hay un 50% de mujeres y por supuesto que en el camino queremos seguir ampliando esta diversidad adicionalmente otra práctica que llevamos adelante y que involucra a todas las personas son los números transparentes hoy tenemos todos nuestros números a disposición del equipo de trabajo desde el estado de resultado de la empresa hasta por supuesto todos los datos asociados a nuestra gestión diaria y esto se relaciona completamente con el siguiente punto que también es un aspecto realmente importante para nuestro día a día que es generar en nuestros colaboradores la mentalidad empresaria en la toma de decisiones ¿por qué? hoy en día compartimos la información y esa información está al alcance de todos pero por supuesto que para poder leer e interpretar esa información los colaboradores tienen que tener la formación bueno desde la empresa encontramos diversos medios para que los colaboradores entiendan esa información y puedan adquirir esa mentalidad empresaria una de ellas es tenemos una charla todos los meses con el CEO de la organización donde se explica a detalle el estado del resultado de la empresa las acciones que vamos tomando como empresa y los colaboradores pueden utilizar ese espacio para hacer todas las preguntas que tengan relacionadas de esta manera consideramos que estamos involucrando de lleno a las personas dándoles un lugar protagonista en esta toma de decisiones diaria que tenemos en por qué se hacen las cosas en la empresa por qué se toman las decisiones por supuesto que también esto impacta directamente en la fidelización de las personas dentro de la organización y por último no menos importante tenemos una gobernanza horizontal hoy en día todo el management un management ampliado toma decisiones dentro de la organización pero no solamente toma decisiones de su gestión diaria toma decisiones sobre el camino que va a tomar la organización y en esa mesa todos los votos pesan por igual lo cual realmente es un cambio de paradigma porque en general en las organizaciones quizás un director o el voto de un director pesa muchísimo que el voto de un gerente de un coordinador bueno en esta mesa ampliada no es así de esta manera buscamos generar consensos que todas las personas estén involucradas en estas decisiones y que se sientan representadas por esa decisión que se va a tomar todas estas prácticas por supuesto que han llevado tiempo como les digo ya hoy ya tenemos ahora en octubre cumplimos nueve años pero sin duda nos hacen sentido nos permiten que las personas que se suman al equipo de trabajo se sientan identificadas con la cultura organizacional y adicionalmente nos ha permitido crecer crecer sólidamente abro el espacio por si alguien me quiere hacer alguna pregunta no sé si quieren que haga foco en algún punto Sofía cuéntanos Hola Judith muchas gracias bueno gracias a todos yo soy Sofía de Zarape Social de acá de México justo algo que me llamó mucho la atención es esta parte de mentalidad empresaria la toma de decisiones está muy raro porque ayer lo hablaba con otra gerente del área donde nos dábamos cuenta que muchas personas en el equipo piden o se oponen a ciertas no sé prácticas decisiones justo por no entender la lógica empresaria detrás de y me llamó y me llamó mucho la atención me hizo mucho con lo que hablábamos ayer hasta dijimos en la universidad nos deberían dar clases de negocios no importa la carrera que estudies como para entender esto quería preguntarte Judith esto suena increíble al mismo tiempo pensarlo yo llevarlo a Zarape o hacer algo así me aterra y quería saber si nos puedes platicar cuáles han sido algunos de los retos si es que tuvieron y cómo los superaron solo un poquito para entender más cómo es esto porque me parece una práctica increíble felicidades por hacerlo gracias Sofía bueno primero justamente a nosotros lo que nos pasa es que hoy el 90% de nuestra población es de tecnología entonces en formación de negocios por supuesto que hay un gran gap con tecnología y algo que nos ayudó muchísimo esta práctica de ir poco a poco y contando a detalle por qué se hacían las cosas es a que las personas se animen de a poquito a preguntar al principio presentábamos brindábamos la información y estas personas del equipo de trabajo no se animaban a preguntar a quedar expuestos con sus dudas y un medio muy interesante que utilizamos fue recopilar antes de cada encuentro las preguntas o sea brindarles la información y recopilar esa información que ellos quieren o en lo que quieren hacer Zoom eso nos sirvió muchísimo para poder justamente en estas charlas brindarles la información que verdaderamente los colaboradores necesitan adicionalmente siempre antes de encarar cada tema hacemos una breve introducción de qué significa qué es de qué vamos a hablar por qué tomamos esa decisión o sea siempre tratamos de ser lo más detallistas con la información y lo más claros posibles y también utilizar un vocabulario muy simple que eso es realmente también importante a veces uno en el día a día los que estamos en áreas de negocios estamos acostumbrados a utilizar determinada terminología bueno dentro de estas charlas tratamos de utilizar una terminología simple de manera de que bueno por supuesto sea muy simple del otro lado para poder comprender hoy en día ya llegamos a un momento de evolución de estas charlas de que todo el equipo de trabajo está en la misma sintonía pero por supuesto que en el camino esto se va trabajando paso a paso incluso sirve muchísimo compartir las grabaciones de las charlas creo que animar también al equipo de trabajo a que pueda volver a ver la charla es algo súper interesante para que pueda sacar sus conclusiones hacer sus preguntas también generar el espacio en nuestro caso desde el lado de impacto para que puedan acercar preguntas por fuera de esa charla porque a veces quizás en ese momento no surgen o quizás no quisieron enviarlas por el formulario pero sí desde el lado empresarial bueno estar siempre abiertos para brindar esa información en cualquier momento así que respuesta a tu pregunta es de a poco por supuesto es hay que generar esta mentalidad hay que involucrar a las personas hay que invitarlas a que no tengan vergüenza de preguntar hay que utilizar un lenguaje simple a la hora de presentar la información no hay que dar por sentado de que lo que estamos compartiendo se va a entender o sea siempre todo lo contrario a veces es muchísimo mejor aclarar o sobre aclarar que dar por sentado que el otro lo vaya a entender y estar cerca de las personas también no sé si respondí tu pregunta sí muchas gracias muchísimas gracias la verdad es que es muy muy valiosa cada una de estas prácticas a mí también me hizo mucho sentido como esta parte de mentalidad empresarial creo que y no solamente hacia las empresas creo que dentro del propio sistema podríamos comenzar a aplicar algo muy similar para que toda la información quede lo más como alineada posible pues si no tienes algo más que compartirnos me gustaría pasar con nuestro siguiente invitado agradecerte muchísimo la verdad que muy valiosas y en este sentido vamos a pasar con Caja Vecina de Chile quien ya estuvimos hablando ahora en este momento de cómo llevarlo toda la gobernanza de la empresa cómo funciona el negocio pero parte también de la gobernanza de esta área es involucrar lo que está afuera y que le da sentido al propósito que tiene la empresa y es por eso que le paso la palabra a Valesca que nos va a compartir cómo integrar esta parte de las problemáticas sociales y ambientales dentro de la gobernanza de la empresa Valesca adelante hola muchas gracias por el pase Asael hola a todos muchas gracias por la invitación estamos muy felices de tener la posibilidad de compartir nuestra experiencia con todos ustedes bueno lo primero es contarles qué es Cajavecina Cajavecina es un innovador sistema de servicios financieros también de servicios no financieros que permite a las personas que viven en zonas muy alejadas ustedes saben que la geografía de Chile es muy especial Chile es largo angosto o personas que viven en comunas que están muy pobladas puedan realizar transacciones que deberían hacer en un banco pero lo hacen a la vuelta de la esquina a través de un dispositivo de una máquina en comercios de menor tamaño en almacenes de barrio o en tiendas comerciales los servicios que hoy día tenemos disponibles son retiros y depósitos de dinero pagos de créditos pagos de hipotecas transferencias de dinero pagos de cuentas y también recargas de celulares actualmente la red de Cajavecina cuenta con más de 35.000 puntos de atención en todo Chile estamos disponibles en todas las comunas del país Chile hoy día tiene 345 comunas y nosotros estamos presentes en cada una de ellas una característica importante es que a diferencia del resto de los servicios financieros Cajavecina está concentrada en las regiones en las regiones del país y no solamente en la capital regional el 91% son almacenes de barrio y casi el 70% de la red está atendido por mujeres es una característica súper importante yo sé si me ayudas con la siguiente lámina acá queremos destacar un poco cuál es el triple impacto que tiene Cajavecina primero en lo económico porque desarrolla la economía local antes habían comunas que no tenían ninguna sucursal bancaria y tampoco ningún punto de Cajavecina ellos salían una o dos veces al mes a la comuna más cercana retiraban su dinero y hacían las compras luego cuando ellos regresaban a su comuna de origen no había mucha compra y no había mucho desarrollo de la economía local cosa que ahora sí sucede con Cajavecina además nosotros hacemos un pago al microemprendedor o microempresario que atiende la Cajavecina y ellos obviamente después con ese pago van haciendo inversiones en su mismo negocio en su mismo local desde el punto de vista o tomando en consideración el pilar social también hay una disminución en los tiempos de traslado de las personas ellos ya no tienen que trasladarse a su comuna más cercana a hacer estos trámites bancarios por lo tanto mejoramos directamente la calidad de vida de los clientes y desde el punto de vista medioambiental por lo tanto y como hay una disminución en los traslados por lo tanto hay una disminución también en la huella de carbono porque las personas se tienen que trasladar menos eso como a grandes rasgos del modelo de Cajavecina es un modelo de corresponsalía bancaria que viene desde el año 2006 en Chile pero sabemos que también existe más o menos un modelo similar en México en Colombia en Brasil en Perú es un modelo de corresponsalía que está súper extendido a nivel latinoamericano respecto a gobernanza que es lo que nos convoca hoy día directamente comentarles que Cajavecina es una filial de Banco Estado que es el único banco público del país y que hoy día tiene más de 14 millones de clientes recordar que Chile tiene alrededor de 18 millones de habitantes por lo tanto hace que Banco Estado sea el banco principal del país estamos bajo el amparo y también tenemos obligación de reportar a la Comisión del Mercado Financiero a la Fiscalía Nacional Económica y obviamente también cumplir con normativas y leyes chilenas todo eso suma y desde nuestro punto de vista a que tengamos un modelo súper robusto de gobernanza contamos con códigos de ética tenemos capacitaciones periódicas al menos una vez al mes todos nuestros trabajadores se capacitan en temas normativos también tenemos encargados tenemos un encargado de prevención de delitos tenemos un encargado de libre competencia uno de ética y otro encargado de ciberseguridad también tenemos temas de transparencia divulgación de manera voluntaria de indicadores y resultados sobre todo de desempeño social que es el fuerte de nuestro modelo de negocio y también obviamente nuestra memoria integral corporativa está todo con información con estándar integral GR adicionalmente contamos con políticas de gestión de riesgo operacional y tecnológico tenemos un comité normativo que se siona mensualmente matrices e indicadores de riesgo y también tenemos disponibles y fortalecemos mensualmente los canales de denuncia y de alertas yo sí si me ayudas con la siguiente lámina nos pidieron en específico poder hablar de la misión y el compromiso sobre todo de cómo integramos el desempeño social y ambiental de Caja Vecina en la toma de decisiones y lo primero es comentarles cuál es nuestra nuestra misión la misión es somos una organización de servicios financieros que contribuye al desarrollo y bienestar del país a través de un modelo innovador inclusivo y sostenible nuestros pilares estratégicos están asociados a la sostenibilidad y la tienen integrada en el centro y en el corazón del negocio de hecho nuestro propósito es totalmente inspirador y es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y en ese sentido creemos que el impacto social y el impacto ambiental son medidas relevantes e importantes para poder medir el desempeño de nuestra empresa incluso muchas veces les damos prioridad en aquellos casos en donde estas medidas sobre todo en lo social no incrementan la rentabilidad nosotros hoy día ponemos incorporamos puntos de Caja Vecina en lugares con pocos habitantes con pocas transacciones en donde probablemente nos sale más caro instalar un punto llegar a la localidad cercana instalar instalar máquina publicidad capacitar que la rentabilidad que vamos a sacar con las transacciones que van a hacer los clientes sin embargo como en el corazón de nuestra estrategia está la sostenibilidad nosotros vamos y lo hacemos igual otro tema importante es que hoy día integramos el desempeño social y ambiental en la toma de decisiones estamos constantemente capacitando a nuestros colaboradores a nuestro equipo en cuestiones sociales y en cuestiones ambientales que son relevantes para la empresa las descripciones de cargo las evaluaciones de desempeño que hacemos semestralmente también incorporan variables sobre todo variables desde el punto de vista social y tenemos campañas o incentivos timostrales que también involucran la ejecución de proyectos sociales que dan de la mano con todos los pilares estratégicos con la misión con la visión y con nuestro propósito también y por otra parte si me ayudas con la siguiente lámina Josi por favor respecto al involucramiento de las partes interesadas lo primero que hacemos hace muchísimo tiempo es definir claramente y difundir quiénes son nuestros grupos de interés en nuestro caso por ejemplo acá tenemos los operadores que son nuestros socios estratégicos que son los dueños de las cajas vecinas y que están en el corazón de la estrategia de sostenibilidad de la filial también tenemos a los clientes ellos son las personas que utilizan el servicio y van a utilizar la caja vecina son alrededor de 4 millones de clientes al mes después tenemos a nuestros proveedores que acá son claves para nosotros nosotros hoy día somos un equipo de 55 personas el equipo de caja vecina está compuesto de 55 personas y estamos gestionando una red de 35.000 comercios a lo largo de todo el país por lo tanto sin el apoyo sin la gestión y sin la coordinación que tenemos con los proveedores esto sería imposible después tenemos al directorio y a Banco Estado como parte de los accionistas principales de caja vecina tenemos a las instituciones del Estado tenemos a las organizaciones de la sociedad civil que son los bomberos las juntas de vecinos las empresas aliadas y por supuesto también tenemos el trabajo que hacemos con todos nuestros colaboradores me están preguntando por el chat cuántos operadores son hoy día son 35.000 operadores de caja vecina en todas las comunas del país también comentarles que una de las prácticas que tenemos con el involucramiento sobre todo de los operadores y los clientes que son nuestros principales stakeholders es que estamos recabando mensualmente información en el caso de los operadores y clientes mensualmente lo estamos encuestando para conocer cuál es su nivel de satisfacción con el servicio pero para también conocer sus inquietudes sus preguntas cuáles son sus dolores en qué cosas ellos han podido ver que nosotros hemos ido mejorando cuáles cosas tenemos que reforzar entonces estas mediciones nos sirven como son una especie de termómetro que nos permite identificar en línea cuál es la percepción que tienen nuestros principales stakeholders del servicio y por supuesto también con el directorio tenemos la práctica de reunirnos todos los meses el directorio nos ayuda a orientar la estrategia corporativa nos ayuda a establecer los objetivos estratégicos a alinear los principales planes de acción de la empresa y por supuesto también a gestionar todo lo que tenga que ver con el riesgo con los riesgos generales del servicio eso eso queríamos compartir hoy día como principales prácticas sabíamos que teníamos poquito tiempo quisimos hacer como un resumen principal de lo que hace Caja Vecina pero también de cuáles son los principales temas que hoy día tenemos en consideración en la gobernanza sobre todo en la misión y en la visión corporal muchísimas gracias Valesca invitarte a que nos puedas acompañar en la sección de preguntas que seguramente ha de haber como algunas por ahí y que va a ser muy relevante que podamos contar con su input y que interesante sobre todo teniendo en cuenta una problemática que yo creo que está en toda Latinoamérica que también puede ser el acceso a la banca o de estos servicios financieros de las personas tener modelos de negocio que apunten hacia ello y que de manera intrínseca eso ya está integrado en la toma de decisiones porque al final del día el seguir operando la empresa y que siga viva hace que este tipo de problemáticas sociales puntualmente estén integradas aquí te agradezco muchísimo Valesca y en este momento quiero pasarle la palabra a Leo Leo de Brasil que nos va a compartir sobre cómo All Set Comunicación gestiona las problemáticas sociales y ambientales de qué manera lo hace y cómo les ha funcionado así que Leo te dejo al público aquí para que nos puedas compartir I always speak English for you because I feel better and if you need any translation I'm sorry if there's anyone who does not understand the language but I know that there are many others here that can help out if needed so first of all I'm very pleased to be here very grateful thank you very much Mexico for the invitation every time we manage to be together here as Latin America that makes me very proud of being Latino and when I hear such great professionals working in different countries like we just heard here from Laura Judith and Valesca that makes me very proud and very happy we are excellent and we have to we have to acknowledge that sometimes we work with a lot of developed countries and sometimes that also puts us in a situation where we are developing countries but then when we hear this and when we see such great work such prizes as best for the world prizes in governance and other areas that I managed to see again I'm very very pleased and very grateful for being Latino and for us to hear from Brazil maybe able to share a little bit of this knowledge with you so I'll start just telling you I have just one slide to be honest with you I've separated that to Asael if you want to share it it's pretty simple but what I would like to tell you about Allset first of all Allset is a communication agency we work with advertising here in Brazil we are around 10 years old we should complete 10 years this year we are 130 or 140 people now working here in Brazil and we are very proud of our social indicators that we have and I will share a little bit about with that with you also and I think I can start talking to you here about what I also saw here in one of these slides about the triple impact and I learned that here in Sistema B Brasil that says that there is no social impact or environmental impact if there is no profit and that is very important because for you to be profitable you then have to have a strong governance in your company doesn't matter when I started I founded this company I was by myself there was no processes and no team but I've always envisioned to be an institutional company and that's very important for the leadership to have in their mindset to despite the size of the company thinking about it as an institution and how to get it better and how to become more professional every day so here in Brazil we also work just a question by any chance you have that image that I've passed to you just for me to share yeah you can share it but if you give me a second I'm going to share it for you yeah okay I'll wait for you no problem and so we work here with enterprises our clients most of our clients more than 90% of our clients are great enterprises and they multinationals and they push us to be stronger in governance so the first time we heard about governance really was by their supply chain by their areas of purchase asking us to declare and asking us to achieve higher standards of governance so that we could become one of their suppliers and that's very interesting because their their main their main preoccupation about it is not necessarily ESG yet but they went to to get to have a nice guarantee they will deliver what they will buy from you so that was the first time we've been impacted by governance and it's interesting then when we became a big corporation just for you to know I'm also a board member of Sistema B Brasil here our company just has been just recertified we're very proud of that but I need to share with you that when I started we just we just we barely achieved the 80 points that you have to to achieve so that you can be certified as a big corporate so we were a small company that was not able to achieve the minimum a score needed to become a big core so at that moment I changed my mind as a CEO and founder and I understood that we could be profitable yes but improving our social and environmental activities and then what happens here in Allset we believe that we believe that better people will design a better world that's our purpose here and what we mean by better people is that we provide them here we develop them here hard skills in what we do and we are an ad agency so we work a lot with artwork copywriting 3D motion arts videos production of all this creative content in general so we provide all that for them so they become better professionals but we also learned that we had to deliver soft skills for them and we had to do that with metrics and we had to be able to measure their development and we also learned that there was a third thing that we needed here in Brazil I'm sure in your countries also you also have societies who need some extra help in terms of civil education most of you I believe had that at home sometimes or in the schools that you've been studying with but here in Brazil since offset works a lot with tactical and operational work so just for you to figure out what we do you imagine that creative advertise that you watch at YouTube or at the television we start from there so first other players in the market create this creative concept and from that key visual we start to develop hundreds of different formats digital and offline so that we can distribute that message in thousands of different channels so that's pretty tactical and operational work and people who are attracted to this kind of opportunity and employ are people who come from a poor background here in Brazil from the public educational system and so that's where our inclusion starts so most of the jobs that we open here we privilege this kind of labor to come here to discover that they can earn money and become better professionals and better people through art right so that's important because when we try when we start this movement and I have this education quality number four here as the sustainable goals right in English but that's something that's linked directly to me I love education and in Brazil I know how that made an impact in my life and where I managed to be nowadays because of the education background that I have so we understood here at Allset that since education is important to us who can audit that in terms of government who can prove that Allset is doing such great work in education so we found this Passos Magical which is right under this number four which is an NGO with a thousand kids here in Brazil next to São Paulo and we provide them Portuguese classes math classes English classes also psychological and psychopendagogical support so that these kids can really get into better opportunities in their life and when they become 17 18 years old we also managed to find jobs for them and that's very important and how that's how we audit there I have a partner here with me since the beginning of the agency and she was the person who asked me at the time to say Leo I'm pretty tired I sure she's responsible for 80 90 people that works here at offset and she says I run the operation and I'm tired of going to meetings and the clients wait for you to say yes or no since I presented all that the content and all the strategy and I asked her what we need to do in order to improve there and then she says we need to have more women here and we we developed this contract with more girls and we have 50% of our personal here are women are declared to be women and then throughout the years we hired an art director who is black and he's an incredible person incredible talent and he asked me once he came to me and said Leo do you believe you will find how many people just like me in the market ready to go technically prepared and black and I said I have no idea and he said it's very hard so I ask you for us to develop a space here at offset where we can bring black people who are not ready prepare them for the market and then we can generate jobs for them how about that and I delegated that back to him saying if that's important to have autonomy to do that so what I wanted to share with you about the gender equality and about the racial matters here at offset is that I've managed as a CEO to decentralize the decision so that we have more focus and more power in each initiative that we embrace nowadays we also have 33% of our team are black people or declared to be black people and that's amazing for us one in every three people here are we also are 44% LGBT community and that's not something that we aimed at but since I believe we provided a safe place here for them to come and work one invites the other and that naturally came here in terms of strategy but we like that and we make sure that we keep this place safe for them and we hired a talent director that is a biologist and so she says what are we doing in terms of environment here since you're a communication agency and so since she arrived two years ago we started to provide all the artwork and strategy for free as a pro bono for Pantanal which is a region not sure if everyone knows about Pantanal which is a very rich region in terms of wildlife and nature here in Brazil so we support great projects around that and we also are net zeroing our carbon until 2030 which is pretty simple for a company of services just like ours with low impact so I think what I'd like to share with you is that for us for if our purpose is that better people will design a better world we had to define a strategy of what would be a better people so better people would be if we could provide diversity in our ecosystem and since we work with squads here in all sense we have 15 to 16 different teams all the leaders they are responsible to double check if they have 50% women in their team if they have one third at least of black people in their team if they how is the LGBT community going in their team but it's their responsibility not our responsibility in terms of being the only responsible person in the company for all these strategies and we also more recently decided to implement a system that's called Teal not sure if you heard of this I learned that in reinventing organizations by which is a book that I read during pandemics and that was very aspirational for me as a CEO that I said that I understood that it's possible to scale up a company in a different way in a more autonomous way where each squad each team can function more or less like a whole company with the vision and decision centralize in each team so we have interdependent squads working at all set with very specific characteristics in each one and why am I saying all of that is because for these teams to become autonomous governance is a present team that we have to discuss with the leaders every week because they have different doubts they have different interests they have different skills and we have to guarantee somehow that these deliver the same minimal amount of control and governance in each of their squads and when we sum up the squads we have all set as a company being able to provide governance so answering the main question here for us at all sets the way we did it is we understood that we are communication agencies so the best thing we do is to communicate so we chose the subjects that we would like to support communication we provide sometimes we invest money in these initiatives sometimes invest money and also free work for them so that they can so that communication is not a gap for their strategies to work and we also hire people from these initiatives so that we provide jobs for them which is number eight here economic growth so we open up job opportunities for them to come and to develop careers here I think this is pretty much it I'll open up also for questions if you have I'll post here in the chat some links just for you to see our creative work if you guys want later on and I hope that you understood my English and sorry that I did not manage to speak Spanish but I understand Spanish so if you would like to speak Spanish no problem with me Leo thank you so much for your participation muy valiosa muy valiosa la la participación muchísimas gracias entiendo que varias personas de aquí pueden hablar también estaban activos los subtítulos así que esperamos los links que nos compartas para poder ir entendiendo esos cómo lo hacen y un poco haciendo como este abstract ya revisamos cómo tomamos las decisiones de manera interna cómo estamos gestionando las problemáticas sociales y ambientales y cómo las incluimos y ahora en este sentido tendríamos que ver cómo es que lo divulgamos cómo es que lo comunicamos de una forma responsable hacia afuera y hasta qué punto lo vamos a hacer de manera transparente y para esto me gustaría darle el pase a Paula Takashima quien es de Gramin de la frontera y que nos va a compartir justamente esta parte de cómo divulgar el impacto que generan las empresas Paula querida te paso la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí muchas gracias oigan qué presión ya después de ver todos los casos fabulosos de las empresas pero bueno por acá les compartiré cómo se ha vivido de este lado que creo que pues también puede ayudar a enriquecer un poco el cómo hacerlo yo les cuento vengo de Granín de la frontera es una organización que tiene más de 23 años trabajando y bueno que por fortuna podemos ser hoy y decir que somos una empresa P estamos en Best for the World en el área de gobernanza y de clientes ¿no? prácticamente nuestra misión es ser una organización que impulsa el desarrollo económico y social de las mujeres y sus comunidades logrando un impacto positivo en las personas y el medio ambiente y nuestra visión es comunidades participativas unidas saludables y autosuficientes que están comprometidas con su propio desarrollo como podrán ver pues nuestra misión y nuestra visión son bastante ambiciosas lo que buscamos es tener un impacto real nosotros trabajamos en comunidades rurales nuestra razón de ser básicamente es ser una microfinanciera pero cuál es nuestro origen y un poquito para entender cómo hemos manejado este tema de ser una empresa y cómo hemos crecido en esta parte de gobernanza nosotros somos una organización que nace con el reto de lograr inclusión financiera en una de las zonas más vulnerables del sur de Sonora que está en el norte de México y algo que fuimos descubriendo en el camino sobre todo porque trabajamos mucho con comunidades indígenas es que el acceso al crédito o el acceso a ciertos servicios bancarios no resuelve todos los problemas que pueden tener estas comunidades y ese fue como nuestro primer gran insight de decir qué podemos hacer para realmente transformar la vida de estas comunidades y de estas mujeres y entonces a lo largo de estos años lo que ha ocurrido es que han ido creciendo de manera muy acelerada nuestros programas para tener programas que realmente promueven el empoderamiento económico pero que también nos ayuden a prevenir la violencia en trabajar en temas también de salud de educación y de medio ambiente entonces con esta gama ya se convierte en algo más complejo de administrar cuando decidimos nosotros entrar a la certificación de sistema B pues nos dimos cuenta que había muchas cosas que hacíamos bien que a lo mejor ni siquiera habíamos documentado entonces para nosotros fue muy bueno el decir es momento de sentarnos y documentar estas buenas prácticas y también fue el bus para nosotros en cosas que a lo mejor temas que queríamos atender pero que no sabíamos cómo al final del día pues nos fue ayudando como a reorganizarnos e ir enfocando en los esfuerzos sobre todo en el tema de gobernanza que es lo que tuvimos que hacer como empresa lo primero era pues hacer una revisión muy profunda de qué tanto estábamos alineados al propósito de la organización pero no solamente en este discurso de alinear misión visión objetivos sino más allá qué tanto conectaba con el propósito de vida de los colaboradores de los consejeros de los accionistas y cómo esto se iba traduciendo en acciones muy puntuales en las comunidades entonces ahí fue un reto bastante interesante nos encantó ver que gran parte o la mayor parte de los colaboradores estaban aquí porque creían que podían generar un cambio y creo que eso fue una de las cosas más bonitas que descubrimos cuando estábamos trabajando por primera vez la herramienta otra de las cosas es que nos dimos cuenta que para manejar el tema de gobernanza hacía falta la conexión directa con los diferentes sectores impactados que nuestra gobernanza empezaba desde escuchar al cliente escuchar al beneficiario de los diferentes programas que teníamos escuchar a nuestros colaboradores que se estaban enfrentando en el día a día y también cómo consideraban ellos que nuestros programas podrían ser mucho más pertinentes a la realidad de las comunidades y también nos llevó a diseñar áreas completas tenemos hoy un área de diagnóstico social donde lo primero que hacemos es evaluar esos problemas sociales que es el siguiente punto donde hablamos de cómo nos hemos involucrado con los problemas sociales locales no podemos y eso lo tenemos muy claro desde la organización tomar decisiones en la parte del consejo directivo y en la parte directiva y mandos medios si no entendemos los problemas locales que tenemos nosotros estamos en Sonora que es uno de los estados más grandes de México es un estado donde realmente el territorio geográfico no nos ayuda muchísimo porque las comunidades están alejadas y cada una de ellas tiene problemas distintos entonces en la medida que hemos entendido eso también se ha podido administrar la toma de decisiones y se ha podido democratizar también el diseño de los proyectos otro de los grandes cambios o de las cosas que hicimos para poder trabajar el área de gobernanza fue el diseñar nuevos sistemas de medición si bien teníamos algunas métricas como toda empresa desde KPIs por ejemplo nos dimos cuenta que algo que era muy importante era cómo estábamos midiendo esta parte medioambiental y cómo la incorporábamos dentro de las metas también y ha sido bien interesante se ha convertido casi casi incluso en un reto y en una competencia entre las diferentes sucursales donde dicen a ver yo este mes logré una reducción en el consumo de energía muy importante y se ha convertido en algo que nos ha unido como equipo y nos ha permitido como integrar a todos los que somos parte de la organización y bueno finalmente también hay grandes cambios en el tema de comunicación que creo que es lo que lo que nos ocupa el resto de las áreas pues lo han desarrollado ya mis compañeros de otras empresas ¿cómo estamos manejando el tema de comunicación? lo primero es que Gramin nos hemos encargado de convertirnos en un conector natural en la zona cuando hablamos de alianzas siempre conocemos a alguien que por ejemplo si tú necesitas oye fíjate que yo quiero hacer responsabilidad social en tal comunidad nosotros los acercamos a los líderes o hacemos estas conexiones entre empresas y eso nos ha permitido tener una red de contactos muy amplia en todos los sectores ¿no? tenemos una muy buena relación con empresas pero también con organizaciones de la sociedad civil con activistas con grupos de base e inclusive con gobierno en los diferentes niveles ¿no? desde municipal regional y demás entonces esto nos ha permitido que al convertirnos en este aliado natural pues muchas personas se convierten hoy en los voceros de lo que hace la organización ¿no? a mí me encanta porque en alguna ocasión nos encontramos por ahí a un funcionario de gobierno ¿no? y de repente nos decía oye ya te conseguí una cita con tal persona y yo le decía oye no te la pedí no pero es que andaban buscando un proyecto y yo les dije que Gramin era el mejor ¿no? y entonces prácticamente se convierten en nuestros voceros ¿no? este y bueno esto lo hemos hecho a través de firmar muchos convenios de colaboración somos una empresa que le apuesta a las alianzas que estamos convencidos de que no podemos llegar solos y de que necesitamos involucrarnos con el resto de los sectores y bueno también obviamente algo que en el camino vas entendiendo es que de nada sirve que quieras comunicar ¿no? y que quieras compartir lo que estás haciendo como empresa tus buenas prácticas o tus resultados si tu grupo de colaboradores no es el primero que lo conoce ¿no? entonces en el caso de nosotros tenemos encuentros de capacitación constante a colaboradores encuentros anuales tenemos laboratorios de innovación e incluso lo que hacemos es que por lo menos tres veces al año nos sentamos con ellos a revisar cuáles son nuestros resultados entender cómo vamos caminando cómo están las finanzas de la organización cómo están los proyectos también compartir entre las áreas porque Gramin es una empresa que tiene oficinas en varias ciudades pero que además tiene dos áreas muy importantes una es la que opera directamente en microcrédito pero hay otra área que opera el resto de los programas de impacto social entonces ahí es donde se comunica cómo vamos hacia dónde vamos ya lo que es bien importante es que tenemos una política de datos para todos ¿no? literal todos conocemos el estado financiero de la organización se hace una sesión donde se les explica cada uno de los componentes del estado financiero y donde también hacemos en un ejercicio de vulnerabilidad pues realmente pensamos como equipo en por qué son esos resultados si algo va bien pues qué hicimos bien y si algo no va tan bien es dónde podemos mejorar y cómo lo podemos hacer como equipo también aprovechamos estas sesiones para administrar y compartir el riesgo todos somos parte de la organización y también entendemos el riesgo como algo compartido entonces en conjunto con el equipo tomamos decisiones desde por ejemplo hacia dónde vamos a invertir hacia dónde le vamos a apostar al crecimiento pero no es una decisión que toma únicamente el concepto directivo sino que lo hacemos en conjunto con todo el grupo colaboradores que comprenden la realidad de la región y que además están en el día a día aplicando los programas y algo bien interesante es que también aquí es donde empezamos a validar los nuevos proyectos cualquier proyecto que vamos a desarrollar pasa por un proceso de validación que inicia con el grupo colaboradores donde decimos a ver los próximos meses o el próximo año queremos desarrollar este nuevo proyecto que creemos que puede de alguna manera pues ayudarnos a cumplir con nuestra misión entonces aquí lo que hacemos es que cada uno de ellos le va aportando y tratamos de que sea una co-creación el producto final que se va a lanzar al mercado o la estrategia final que vamos a desarrollar entonces eso ha hecho que realmente cualquier persona en Gramin pueda conocer por completo los programas desde la raíz desde el origen desde el por qué lo hicimos así y no de tal forma y eso creo que le da una dinámica muy distinta al equipo que ya no es una decisión unilateral donde tú dices bueno a partir de hoy vamos a hacer modificaciones en el producto y es esto y normalmente una empresa lo hace así y los colaboradores dicen oye pero ese producto no responde a las necesidades del mercado o me es muy difícil colocarlo o creo que no es pertinente entonces en este caso aquí sí hacemos esa validación y creo que eso nos ha dado un muy buen resultado y nos ha permitido que todo el mundo se sienta parte de y algo que es muy importante en el tema de comunicación hacia afuera pues sí por un lado tenemos a los aliados que los mismos aliados se convierten en nuestros voceros y en nuestros promotores y aquí hemos tenido experiencias increíbles de gente que nos ha ayudado a llegar a la persona indicada o al sector indicado porque nos conoce porque sabe cómo trabajamos y porque nos acerca a nuevos proyectos o a nuevas iniciativas también algo que aprendimos y que a veces nos cuesta mucho trabajo cuando estamos sobre todo las empresas sociales creemos que el tema de comunicación hacia afuera como que no es tan relevante o que podemos perder propósito porque estamos comunicando es como si perdiera validez estoy presumiendo mi trabajo y entonces como que ya no tiene sentido entonces algo que hemos entendido es que en la medida en que difundimos nuestra labor y en la medida en que trabajamos la comunicación al interior y al exterior nos permite no solamente tener mejores resultados a nosotros sino tener un mayor impacto como sector y también al final pues pensar en esa última persona que recibe nuestros productos que son las mujeres entonces entre más nos conozcan entre más involucren entre más gente apoyen las iniciativas las iniciativas que hacemos pues entonces podemos transformar la vida de más mujeres y cuando entendimos eso nos pusimos a comunicar como locos si ustedes nos googlean por ahí en la sección de noticias nos van a encontrar y van a ver que comunicamos cada una de las cosas que hacemos y esto ha sido a través de generar alianzas con medios de comunicación locales no es sencillo porque evidentemente el medio dice evidentemente el medio de comunicación dice oye pues tú eres empresa entonces tienes que pagar los espacios que utilizas entonces ahí ha sido mucho cabildeo de decir mira es que hay que entender una cosa es ser una empresa que está netamente pensando en las utilidades y otra es ser una empresa que está teniendo este equilibrio tan interesante en la parte económica social y medioambiental y que es tan positivo para la comunidad y además y además ha sido mucho el colocar el mensaje de que las buenas noticias también son noticia y que es necesario cambiarle el rostro a los noticieros y a estos espacios entonces ha sido una lucha de muchos años esto sobre todo también porque seguramente muchos lo han pasado cuando eres un proyecto social te mandan como a la sección de sociales entre las bodas por ahí sale algún proyecto social entonces ha sido pelear el que este tipo de programas y la difusión de esta información tiene que estar en las páginas principales y tiene que ser una forma de contagiar a otros para transformar la realidad de nuestra región y ha habido muy buena respuesta tanto con televisión con radio con prensa escrita no nos detuvimos ahí nos pusimos a escribir este dos de nuestros consejeros y una servidora tenemos nuestras propias columnas de opinión ¿no? y eso nos ha permitido también dirigir el lente hacia temas que nosotros consideramos que son relevantes ¿no? por ejemplo en el caso de nosotros pues vamos muy enfocados a transformar la vida de las comunidades pero a través del trabajo con las mujeres y además en Gramin la mayoría de quienes somos parte desde nuestra presidenta de consejo pues somos mujeres ¿no? entonces el tema de mujeres es un tema para nosotros que es muy muy relevante y este dentro de nuestras columnas de opinión siempre estamos hablando de esos temas y proyectando a la organización hacia afuera ¿no? esto también nos ha llevado como a tener cada vez más espacios ¿no? pero sí nos dimos cuenta que es una tarea que no solamente tenemos que dejársela en medio sino nos tenemos que sentar nosotros también a hacerlo y otra recomendación aquí que les pudiera hacer o algo que nos ha ayudado mucho con los temas de comunicación es que nosotros redactamos los boletines de tal forma que el medio literal tiene que copiar y pegar y agregar las mismas fotos que nosotros les enviamos ¿no? no solamente nos permite controlar lo que se va a publicar sino que hace que sea tan fácil para el medio de comunicación que es muy difícil que nos niegue el espacio o sea es mira aquí ya está planchada está lista la nota este te envío el boletín te envío las imágenes y lo único que tienes que hacer tú es publicarlo y eso nos ha dado muy buen resultado porque entonces pues ya no la piensan tanto ¿no? ya nada más es ceder el espacio ya ni siquiera le tienen que invertir tiempo ¿no? entonces ha sido como la la forma ¿no? y sobre todo el comunicar y el llamado a la acción ¿no? siempre que comunicamos tratamos de cerrar nuestros mensajes con un llamado a la acción que permita que más personas se involucren en esto ¿no? y bueno adicional a esto también algo que hacemos es el cabildeo las visitas a otras empresas incluida la competencia ¿no? vamos los visitamos les decimos oye ¿cómo estás viviendo en este momento los problemas del mercado? ¿qué podemos hacer como sector? ¿cómo nos convertimos en aliados? y eso nos ha convertido nuevamente también en un actor que vincula en la zona ¿no? y este que todo mundo nos conoce y que todo mundo habla de la organización ¿no? entonces eso es súper súper relevante para nosotros y al final somos súper activos en redes sociales y podrán por ahí seguirnos ojalá nos sigan por ahí en las diferentes redes y esto ha sido gracias también a las alianzas con universidades hemos desarrollado proyectos específicos de comunicación de las acciones de la organización pero también el desarrollo de boletines internos el desarrollo de varias estrategias acompañados de las universidades entonces gran parte del contenido que ustedes ven en redes está desarrollado por estudiantes universitarios que se involucran pero que además aquí hay un secreto ¿no? cuando ellos empiezan a desarrollar la información para comunicar también se empiezan a enamorar de la razón de ser de la organización y el propósito y ellos mismos también se convierten en los promotores de nuestros programas y eso nos ha permitido llegar a un sector al que no habíamos llegado antes ¿no? ¿por qué? porque yo trabajo en comunidad rural con mujeres la mayoría de ellas adultas pero algo que nos interesaba es bueno cómo llegamos a otros sectores entonces hoy estamos llegando a un sector muy joven gracias a que invitamos a los jóvenes a ser parte de los programas y a apoyarnos en la estrategia de comunicación entonces pues básicamente es hasta ahí mi participación creo que andamos un poquito correteados en tiempo entonces corto y si hubiera algo lo podemos ver en la sección de preguntas y respuestas muchísimas gracias Paula pues bueno en ese sentido quiero invitarles a que nos hagan sus preguntas dentro del chat o si tres personas pueden alzar la mano y compartirlas en vivo y a quién se las quisieran compartir tenemos acá todavía a Paula de Gramin está todavía Judit de Cuales tenemos también a Leo de Oldset y también a Valesca de Caja Vecina así que adelante tiempo de preguntas ya sea por el chat o si quieren abrir micrófono esto quiere decir que nuestros expositores fueron muy claros o son muy buenos explicando que no existe ninguna duda o ustedes son muy buenos entendiendo y muy buenos escuchando lo cual también estaría muy bueno bien en vista que no hay dudas agradecerles a estas cinco empresas materia tuvo que salir sin embargo agradecerles muchísimo por compartirnos estas prácticas que tienen este camino que han andado para poder lograr el puntaje pero no solo eso sino el impacto dentro de su propia empresa para poder llegar a ser Best for the World así que muchísimas gracias y ahora queremos pasarlos y invitarles a todos los participantes en este momento mi compañera Carol les va a compartir una liga y donde queremos que nos compartan aquello que se llevan de este taller qué es lo que se llevan cuáles son esas ideas esos insights que se llevan y que potencialmente puedan ver como algo que puedan aplicar en su empresa aquello que vean también o que a lo mejor podrían aplicar pero les generaría algún reto así que si nos pueden ir ayudando a entrar a la liga que nos compartieron es un Padlet en la parte de hasta abajo ahí viene un signo de más donde van a poder como sumar su participación invitarlos a que puedan participar en la parte de hasta abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Chao.